Se llegó ese día del mes, y literal, que ahora sí lo digo porque sí se llegó plebes, pero también llegó, uy, poxycharm, así que, uy, súper emocionada. Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal, oigan, uy, llegó la navidad, llegó la navidad a la casa de Yoshi Mesa, uy, I am no bless, I am no trabajando en decorar mi casa, estoy tan emocionada porque es la primera vez que vamos a decorar después de que nos casamos mi ahora esposo y yo, así que eso me llena, uy, de ternura y emoción. Aunque a mi marido pensé que iba a andar como más emocionado y pura fregada, plebes es el elástico que, ah, tú pon lo que tú quieras y yo, are you serious? Anyways, no me importa, chicas, ay, ya saben, ya saben, váyanse a suscribir al canal y activar la campanita para que mi tío YouTube les avise porque me anda medio roñoso, ya ustedes saben, yo no sé por qué pasa eso, pero bueno, ustedes suscríbanse y activen la campanita y ya con eso nos vamos por bien servidas. Plebes, se llegó el día del mes que a muchas de ustedes les gusta y así es, estoy hablando del día que nos llega la cajita de Boxycharm, que ahorita estoy muy sorprendida, plebes, porque yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero la caja viene más grande, viene más grande, plebes. A mí generalmente no me llega la caja así tan grande, es como que la mitad casi siempre, entonces yo no sé si será algún regalo en Navidad. Yo pienso que esta es la cajita de Boxycharm, la del mes, si no, pues ya ustedes me dirán. Para los que no saben y son nuevos mirando este tipo de videos, pues resulta que Boxycharm tiene una suscripción mensual, te manda esta cajita, ustedes pagan cierto dinero, toda la información va a estar apareciendo en la cajita de información, ahí también les voy a dejar el link por si quieren comprarla, vienen productos bastante buenos, algunas veces la andan cajeteando, pero generalmente las cajitas son bastante buenas. Chicas, estoy con la cara lavada porque nos van a mandar, bueno, eso espero yo, nos mandan maquillaje, así que como no sé qué es lo que nos van a mandar, pues mejor no me pinto, porque obviamente vamos a utilizar los productos aquí en vivo y a todo color para que ustedes se den una idea de cómo pueden utilizarlos, está completamente cerrada. No tengo ni idea de qué es lo que viene, ahorita me metí a Instagram, plebes, hoy y mi amiga Cristal, Cristal Cotre, lo vayan a seguirla, estaba poniendo pues lo que le llegó en su cajita y yo me salté todas sus historias porque dije no, no quiero ver, no quiero ver. Ya saben ustedes que esto siempre es un misterio para mí, siempre y cada mes andamos esperando una paletita de sombras, así que plebes, ustedes y yo vamos a abrir esta caja juntas y nos vamos a impresionar también juntas, así que, ay plebes, perdónenme mis manos, ay qué fea, se miran las manos cuando uno no se las arregla, pero bueno, ahí va, ahí va. ¡Allarroña! Viene algo de beca, plebes, viene algo de beca. Ahora sí me morí, plebes, ahora sí me morí. ¡Ay, la cajita se mira muy bonita! Ahí está, miren, así es como se mira de adentro y lo primero que miramos es beca. ¡Oh! Y si ustedes se están preguntando dónde está la cajita de pauga box, porque últimamente la había estado haciendo así como que comparando que venía en una, que venía en la otra, pues en esta ocasión no me ha llegado, plebes, no sé si me la van a seguir mandando o no, yo no la he pedido, entonces vamos a seguir esperando. Hasta el momento no me ha llegado, si me llega, pues se las voy a mostrar. Lo primerito es este, vienen unas muestras del maquillaje de beca, este yo ya lo he utilizado, si mal no me equivoco, Ultimate Coverage 24 Hour, no, no es cierto, este no lo he utilizado, pero sí tengo alguna base de beca, lo único es que me la mandaron súper, súper oscura, vean las muestras. Bueno, si me rijo por las tonalidades del empaque, pues sí, están bastante oscuras para mí, no creo que me vayan a quedar. Sí, chicas, miren, mire la maple que es la más clarita que viene aquí en la muestra y miren, está un poco oscura para mí, como muy naranja, entonces no, ni para qué le meto mano si yo sé que no me va a servir. Lo primero que estoy mirando aquí, oh, wow, órale, Boxy Charm, vean esto, vean esto, plebes. Esta me llegó, esta bolsita, dice Boxy Charm y en la parte de adentro vienen dos brochas, pero vean esto, Boxy Charm sacó brochas, chicas, déjenme se las muestro. Miren, son brochas para el rostro, la cosa es que aquí no me dice. Oh, ok, qué babosa, perdónenme la vida. La casita esta se abre y aquí adentro nos va a decir qué es lo que traen. Ok, estas brochitas, chicas, dice que son para los polvos y para poner la base de maquillaje, que son hechas a mano, plebes, son sintéticas y además son libres de crueldad animal, 35 dólares. Hay algo que les quiero mostrar que estoy mirando aquí en este momento, les voy a acercar la brocha. ¿Sí ven esos pelitos? Esos pelitos no me gustan mucho que digamos y miren. Bueno, no se quitan, pero a ver. Ustedes saben, todas las brochas yo siempre las jalo para ver si se le vienen los pelitos y bueno, de esta no se vienen los pelos, pero sí como que le cortaron mal en esta parte de aquí y se mira peluda, o sea, se mira que los pelos se salieron del lugar. Bueno, chicas, vamos a probar esto porque en realidad me llamaron mucho la atención, son muy diferentes a las que yo tengo. Ay, 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 ya las quiero probar. Esto es, chicos, un iluminador de beca. Vean eso. Y vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Oh, wow. Vean eso, Diosito santo. Esto es como Navidad adelantable, o sea. Ay, mira. Qué cosa tan más hermosa. Ay, no, es que para mí nunca van a ser suficientes los iluminadores que tengo. Qué bonito. Me muero. Me muero por pintarme. Ya me voy a pintar. También, chicos, viene esto que se llama Caprice. No sé qué es. Dice que está hecho exclusivamente para BoxyCharm. ¿Pero qué es esto? Es un antioxidante. Déjenme ver aquí adentro porque necesito Caprice antioxidante. Válgame la cosa. Plebes. Esta cosita que ustedes ven aquí tiene un precio de 90 dólares. Tiene aminoácidos. Tiene sustancias botánicas. Es un hidratante. Dios mío. Y es antioxidante. O sea, no nos vamos a hacer viejas con esto. 90 dólares, Plebes. No manchen. No conozco... No, Kiprice. No conozco esta marca. Wow, 90 dólares, Plebes. Esta cosa. No manchen. Y bueno, ¿qué más? ¡Ay, Dios de todo santo! Viene una paleta, Plebes. Viene una paleta a huevo. A huevo que sí, Plebes. Viene una paleta que es la Celestial Thunder de Dominique Cosmetics. ¡Oh, es de Dominique! Dominique es una blogger también, youtuber. Y tiene su marca de maquillaje que es Dominique Cosmetics. Y ¡Oh, my God! Chútate esta chiquita. Chútate esta. ¡Qué hermosa paleta! Esta tiene un precio de 35 dólares. ¡Wow! No está tan cara, ¿eh? Y ¡Wow! Es una paleta que se conforma de mates. ¡Ay! Trae unas tonalidades que ¡Wow! Se miran tan hermosas. Definitivamente se la están volando este mes. Bueno, chicas, yo creo que esta me muero por probarla. Y por último, estoy mirando que nos enviaron también dos... Son dos mascarillas. Son de la marca Tula. Son para darle brillo a tu piel. A mí me encantan estas mascarillas, Plebes. De cualquier marca, no importa. Estas tienen un precio de 22 dólares. Dice que te va a limpiar la piel, que no hay irritación. Trae 2% de ácido salicílico, que este ácido ayuda para las personas que tienen acné y demás. Dice que previene los granitos. Te va a iluminar de nuevo la cara. ¡Oh, wow! Me gusta. Y bueno, chicos, eso es todo lo que nos enviaron este mes. La cajita de Box Charm. Hasta ahorita les puedo decir que me está gustando. Me está agradando muchísimo. Ahora falta ponerlo aquí en nuestra carita para ver qué tanto me va a gustar. Así que... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Plebes, me tuve que hacer el cabello hacia atrás para poder poner este... Oigan, pero... No sé qué sucede. Esto es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada. ¿Viene por pedazos o es que salió rota? Es de gel. ¡Órale! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Es la primera vez que me pongo algo así. Una mascarilla de gel es la primera. Yo pensé que era de hoja, así como... De tela, quiero decir. Bueno, ahí está. Creo que debe de aquí de venir la segunda parte. Ni modo que me quede sin segunda parte, ¿verdad? ¡Ay, qué raro! Está súper extraño esto. ¡Wow! Ok, déjenme... Me pongo esta parte. ¡Ay, huele bien bonito! ¡Ay, qué rico se siente, plebes! Se siente bien perrón. ¡Uy, qué padre! ¡Ay, se siente súper fresco, plebes esto! Parezco la Blue Demon. Ok, dice que tengo que esperar 10 minutos. Bueno, es 5 a 10 minutos. Y yo le voy a dar los 10 minutos. Obviamente, vamos a ponerlos aquí. ¡Ay, mi teléfono no me reconoce! Ok, vamos a ponerle 10 minutos para poder este... Ok, ahí está. 10 minutos. Cuando suene esta cosa, nos volvemos a ver, plebes. Faltan 9 minutos. Por mientras, voy a andar de chismorrienta. ¡Ay, no! Una eternidad más tarde. Ok, vamos a quitarnos esto. Se sintió bien a gusto, plebes. Que yo me la pudiera dejar, yo creo que un poquito más. ¡Ay, me gusta tanto la textura que tiene! Bueno, ahí está. Dice que no se lava ni nada. No, solamente vamos a masajear el exceso que nos queda hasta que penetre bien los poros. ¡Los potros! Les iba a decir. Pero los poros de nuestra piel. Definitivamente, si se mira un glow. Miren. ¡Yup! Si se mira un glow, como que se mira bien, bien hidratada la piel. ¡Ay, definitivamente! A mí me gustan todas estas mascarillas. Y se siente como... ¿Cómo les voy a decir? ¡Ay, no sé! Se siente bien, bien bonita. Bien, bien bonita la piel. Bien suavecita. Mis chicas, vamos a empezar por los ojos. Ya luego dejamos la cara al final. Voy a estar utilizando la paletita Celestial Thunder, que es la que vino en la cajita. Y vean esas tonalidades tan bellas que trae, chicas. ¡Ay, no! Yo ya me estoy... Ya me estoy imaginando. No sé con qué, pero me estoy imaginando bien pinturrajeada. Vamos a comenzar con el primer tono de transición. Voy a utilizar Lunar Eclipse. Vamos a tomarlo. No es polvosa. No, miren. Les iba a decir. ¡Ay! Como que trae, pero no. No trae ningún plástico. Lo voy a aplicar. ¡Oh, guau! Trae buena pigmentación esto, plebes. Vean esto. Buena pigmentación. Yeah, yeah. ¡Órale! O sea, me estoy quedando emparacionada. Vean qué bonito se aplicó. Oigan, ¿y saben qué? Se aplica de una manera bien, bien padre. Si se fijan, no tengo que difuminar mucho porque no se queda como con... ¿Cómo les puedo explicar? Con líneas marcadas ni nada, vean. Y si lo difumino, no se desvanece tanto la tonalidad como en otras paletas. ¡Guau! Me gusta. Chicas, ahora voy a oscurecer utilizando Storm Dust. Esta combinación de tonalidades es muy, muy usual, la verdad. Y creo que la han visto muchísimo ya en mi canal y en todos los canales porque hace una combinación muy, muy bella. Lo voy a poner aquí nada más en la esquina. Oigan, estoy... Hasta ahorita me siento súper satisfecha con esta paleta porque vean qué bonito pigmenta. Fíjense que ya nos habían enviado, creo, algo de Dominique. No recuerdo qué, pero sí recuerdo que sí me gustó. Ustedes han utilizado algo de esta marca. Cuéntenme si ustedes ya pidieron su... ¡Qué hermoso! ¿Ya pidieron ustedes la Boxy Charm? ¿Qué les ha parecido? ¡Guau! ¡Qué bien pigmenta esta paleta! ¿Miren? Es que es muy fácil aplicar las tonalidades. Vean, es muy, muy fácil. ¡Guau! Chicas, me voy a ir con Mystic Eyes, que es este azul que... ¡Ay! Desde que lo miré dije, yo lo necesito utilizar. Es de mis tonalidades favoritas en muchos aspectos. Entonces, yo necesitaba utilizarlo. Lo voy a poner... ¡Ay, no! Es que... Es que cómo les puedo decir esto. Tienen una pigmentación fuera de serie. O sea, fuera de este mundo. ¡Vean! Desde la primer pasada que yo le doy, se pone la tonalidad y no se desvanece. O sea, vean, esta es la segunda capa y vean qué hermoso pigmenta. En serio, estoy tan satisfecha con esta paleta. Creo que con esta paleta ya uno se da por bien servida por el dinero que paga por la cajita. Ok, chicas, vamos a dejar los ojos por un momento. Vámonos para la cara. Voy a estar utilizando este Glow Serum. Recuerdan que era un suerito para darle... ¡Oh, wow! Miren, quiero que vean cómo se mira. Miren. ¡Uy! Parece leche. Bueno, vamos a poner... La verdad, ni leí instrucciones ni nada. Vamos a poner unas gotitas. Ok, vamos a esparcirlo. Supuestamente eso te va a dar más iluminosidad. No, no se dice iluminosidad, se dice luminosidad. Sí, de por sí, chicas, ya nos pusimos, recuerden la mascarilla, que eres para eso. Entonces, no sé, siento que es una cosa o la otra. Pero, ¡ay! Se absorbe bien, bien rápido, ¿eh? No tienen que esperar mucho. ¡Oh, sí! Y vean, se mira ese glow en la cara definitivamente. Leves, no sé si se grabó o no se grabó, pero esta cámara dejó de grabar y no supe en qué momento. Así que, por si sí o por si no, por si las moscas, les estaba diciendo que me estaba poniendo la base de maquillaje con esta brochita. Lo único que hice fue poner base y la empecé a correr de esta manera. Hasta ahorita, lo primero, lo primero que yo noté es que no dejaba rayones marcados ni nada, lo cual me pareció bastante impresionante. Yo nunca había utilizado una brocha pues así como esta, chicas. Se me hace muy fácil la aplicación. Así que hasta ahorita estoy muy impresionada. Bajamos la base hacia el cuello. Oigan, que por cierto, alguien por ahí me dijo un comentario que la base no se bajaba al cuello y que la señorita de MAC había estado súper bien porque pues ella no lo hizo hasta abajo, que yo por qué la criticaba y tantas cosas que yo a veces me quedo... ¿Será que aprendimos maquillajes diferentes o cómo está el asunto? No sé, chicas. Ahí está el maquillaje ya puesto y ahora con una esponjita lo único que voy a hacer es pasarla por encima y eso ya es un gusto muy personal. Como para tratar de integrar absolutamente todo. Santa cachucha plebes, ya me está dando hambre. Son las 12 del mediodía. Chicas, puse corrector y lo voy a tratar de aplicar con la brocha. Lo que sí es que está un poco grande. O sea, como que sí se me complica un poquitito poner lo que es. Pues vean, porque no puedo llegar como así a estos espacios que yo quiero llegar, entonces pues lo voy a hacer lo más que pueda. Y siento como que no se difumina bien. La base de maquillaje sí me gustó, ¿eh? Me encantó como la aplico. Pero sí el corrector. Siento que una brochita más pequeñita haría el trabajo muy, muy padre. Oigan, pero ¿saben qué? Lo que también estoy notando es que casi no absorbe el maquillaje, no absorbe el producto más bien. Y, oh, órale. Eso es bueno, plebes. No, definitivamente sí me voy a ir con la esponjita para poder llegar a esos lugares que les digo que no puedo llegar. Chicas, vean este. Se llama Eternal Light. Este, obviamente, yo lo quiero poner en mi lagrimal. Vamos a ver qué tal me queda. ¡Ay! Estoy muy ansiosa de ver. Lo vamos a poner acá. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso estás, Padre Santo! ¡Ay, no, plebes! ¡Qué bonito! Vean esto. O sea, me he quedado sin palabras, plebes. No sé qué más decirles. Trae como cierto glitter. Es un poquitito... Bueno, ok, les voy a explicar. Estas dos que están aquí tienen ciertos shimmers. Son como metálicas. Pero esta, esta se siente como el glitter. O sea, el brillito se siente más chunky, más gordito. Entonces, parece más como glitter, pero no se cayó absolutamente nada de lo que puse. O sea, ahí se quedó. Y vean la luz que le da a los ojos. Yo sé que no a todas les gusta, chicas, pero esto ya saben ustedes que a mí me distingue. Me encanta. Y sin él, no soy yo shimesa. O sea, realmente no lo soy. Chicas, lo que voy a hacer es trabajar en la parte de abajo de mis ojos. Me voy a ir de nuevo con esta, que es el color naranjita que viene en la paleta. Y lo voy a poner a puros golpecitos. Aunque ya miré que no tiene mucha caída de pigmento, pues vamos a ser cautelosos. Porque pues ya traigo polvo, ya traigo mi base y todo. Y no quiero cajetearla, pues. Vámonos con la partecita de abajo. Aquí quiero utilizar este color bronce que viene aquí. Se llama Fireball. Pero primero voy a poner este, esta como base, sí. Como base la voy a utilizar. Y ya encima le pongo el color ese metálico que trae. Chicas, hasta ahorita no hay paleta que le haya ganado a la de Tati. O sea, realmente los pigmentos, los colores metálicos que vienen en esa paleta están increíbles. Y funcionan bastante bien, tanto con el dedo como con una brochita. Primero voy a empezar con... ¡Ay! No me di cuenta que este traía un poco de glitter. Me voy a ir con la brochita y voy a tomar este que es Fireball. Es un color totalmente metálico y lo voy a aplicar aquí por encima. Para que cuando le dé la luz tenga un cierto reflejo. Sí, tiene un ligero terminación metálica. No tanto, les digo, para que vean que sí es muy muy diferente la fórmula una de otra. Esta es más como pues metálica. La que puse aquí en el lagrimal es completamente diferente. O sea, tienen esos brillos que ninguna de las otras tiene. Esto solamente lo van a notar cuando les dé la luz a los ojos. Chicas, voy a poner un bronceador en mi rostro. Voy a estar utilizando el Hoola, ya ustedes saben. Y voy a utilizar la segunda brocha que viene. Dice que estos son precisamente para polvos, pero también para líquidos. A mí se me hace muy muy compacta. Entonces, no sé cómo es que va a funcionar en mi rostro. No sé, no lo puedo como barrer el color porque siento muy áspero el asunto. Pero a lo mejor en golpecitos sí lo pudiera hacer. No sé, chicos. Creo que esto es más para líquidos que para polvos. No sé ustedes qué piensen. ¿O será que me falta técnica para saber utilizar esto? No sé. ¿Ustedes cómo lo están mirando? Bueno, a mí, ya saben ustedes que a mí esta parte me encanta, me fascina. Le ves, ahí está. Ya puse el bronceador y todo. Déjenme voy y termino mis cejas. Pongo unas pestañas y ahorita vuelvo para probar este iluminador de beca que venía en la cajita. Así que no se me muevan de ahí que ahorita vengo con el poder de la edición. Esto ustedes ni lo van a sentir. En un segundo estoy aquí. Chicas, ya puse el labial y como yo sé que muchas me van a preguntar cuál es, estoy utilizando el Dada de Kenia Ontiveros. Muchísimas veces me lo han visto y millones de veces les ha encantado. Les vuelvo a repetir, Dada de Kenia Ontiveros es uno de los mejores labiales que yo tengo en mi colección. Pero bueno, vámonos con el iluminador. Este es en el tono Champagne Pop, que es uno de los productos que representan a beca. Eso, eso, eso. El Champagne Pop es uno de los mejores iluminadores. Quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Vean eso. O sea, ustedes ven por qué es uno de los mejores iluminadores. No nada más de beca, sino, o sea, del mundo entero. Vean esto. Lo voy a poner aquí en la nariz. Y luego también lo voy a poner aquí en mi puentecito de la nariz para que se haga aún más delgadita. Vean eso. No, hombre, hasta parece que fui al cirujano para que me hicieran una reconstrucción de nariz. Uy, chicas, déjenme nada más. Oye, oye, el desmadre que traigo. Voy a poner Fix Plus. Y ahora sí, las dejo con las poses perronas. Y obviamente después con lo que yo pienso sobre esta cajita de BoxyCharm. Mis chicas, ¿qué onda? ¿Qué les parecieron esas poses perronas? ¿A poco no me miro perrísima de París? La verdad, me encantó el look. Me siento bonita, me siento poderosa, no sé. Me siento como que ya se va a llegar la Navidad, la época de regalos y todo el asunto. Plevés, la cajita de BoxyCharm. ¿Qué pienso sobre la cajita del mes de noviembre de BoxyCharm? Vámonos producto por producto. Número uno, este serum de la marca Kipris que viene en la cajita que es carísimo de París por 190 dólares, plevés. Creo, o sea, no estoy segura, pero espérenme. O sea, me gustó mucho como me quedó la cara, pero aquí sí nos... Bueno, es que hay una mezcla, o sea, hay ciertos factores que contribuyen a que el maquillaje quede así. Porque si ustedes lo miran, el maquillaje se mira precioso. O sea, el maquillaje, la piel se mira bastante bien preparada. Y si ustedes lo notaron, yo no puse ni siquiera para mis poros y no se me miran mis poros, chicas. Entonces, yo no sé. Número uno, el tipo de alimentación que estoy llevando ahorita, eso me ha ayudado mucho a que mi piel se mire bastante diferente. Estoy tomando mucha agua, así que mi piel está hidratada. Pero recuerden que puse la mascarilla que venía en la cajita y además puse esto, que los dos te dan hidratación y además los dos te dan un brillo a la cara bastante natural. No sé si en combinación funcionaron perfecto. La realidad de las cosas es que esta cosa es muy, 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 muy cara, 90 dólares, entonces tiene que haber una diferencia. Yo no sé, pero o es uno o es otro, la cara se me mira bien bonita. Siento que el maquillaje me lo dejó perfecto. Se añadió bastante bien a la piel. O sea, yo estoy más que feliz. O sea, si nada más me hubiera venido esto viendo el resultado, creo que ya me doy por bien servida, plebes. Tanto la mascarilla como esto. Lástima que nada más nos mandaron dos plebes. Lástima. Pero creo que esto en combinación o solo, no lo sé, pero esto vale completamente la pena. 90 dólares si ustedes están pagando menos de 30 dólares por la cajita. El iluminador, plebes. El iluminador vale completamente la pena. No sé si ustedes lo tengan. Si no lo tienen, esto les va a durar como 30 mil años. Así que no van a volver a gastar en el iluminador. Está bien bonito. Así que también por esto creo que vale completamente la pena. También nos enviaron unas brochas. Aquí, chicas, les voy a decir algo. Yo apliqué la base de maquillaje con esta chiquita y la verdad es que me encantó. O sea, me gustó mucho como me dejó la base. Siento que no se come para nada el producto, cosa que no sucede con las esponjitas. Las esponjitas se absorben demasiado producto y pues terminas gastando muchísimo. No estoy muy acostumbrada a utilizar este tipo de brochas, así que creo que me falta más técnica. Pero para ser mi primera vez, siento que quedó muy bien la base de maquillaje. Hizo un muy buen equipo con los productos que antes les mencioné. Así que esta que está aquí sí me gustó mucho. Esta que está acá, chicos, que es la más grandecita, yo la utilicé para polvos. Sinceramente, no me gustó tanto la sensación de aplicar el bronzer con esta brocha. Siento que no puedo manejarla. A mí me gusta una brocha mucho más suelta para que el polvo se mire más difuminado. Así que esta creo que la dejo, no sé, a lo mejor para la base. No sé, no tengo idea para qué la pudiera utilizar ahorita. Pero esta me pudo fascinar. Para la base, me encantó. Esta ya luego les estaré contando qué tal viene. Y de nuevo les recuerdo, los pelitos vienen como que mal cortados. Pero mientras no se le caigan, quiere decir que la brocha es buena. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Y algo espectacular que nos enviaron fue la paletita de Kristen Dominique Plebes. Esta paleta ha sido de las paletas más bonitas que me han enviado en toda la historia de Voxy Charm. Tiene felicidades a Kristen Dominique. O sea, hay que darle crédito que tiene una paleta increíble. O sea, la calidad es brutal. Vean la pigmentación de cada una de las sombras. Se aplicó bastante fácil. Nada, o sea, nada difícil. Creo que es una paleta que pueden utilizar tanto principiantes como ya super pro acá. No sé, o sea, para mí la cajita Voxy Charm del mes de noviembre vale completamente la pena, chicos. O sea, vean esta paleta. Está preciosa. Vean el look que me realicé. Yo estoy... ¡Ah! Estoy fascinada. O sea, no me puedo dejar de verse. Mira bien, bien bonita la combinación. Yo estoy feliz con la cajita del mes de noviembre. Ustedes saben, a mí no me gusta andarle haciendo la barba. Y cuando Voxy Charm la cajetea, yo les digo. ¿Saben qué, Pleas? No vale la pena. Pero siento que este mes de noviembre se la volaron. Siento que mandaron productos muy buenos. Productos que valen completamente la pena. Y pues nada, a las que les gusta. Que les vengan paletas en su cajita. Creo que les van a encantar, chicas. Esta paleta está increíble. Así que, Pleonas, díganme a ustedes qué les pareció esta cajita de Voxy Charm del mes de noviembre. Díganmelo aquí abajito en comentarios. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Les van a estar apareciendo aquí en pantalla. Y bueno, chicas. Yo ya me muero de hambre. Y aparte estoy en mis días. Ya lo saben. Me duele mi espalda. Ay, no. Pero bueno. Eso. Eso es otro rollo. Yo, chicas, les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.